... Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Daisy Tuzén está en Venezuela. Daisy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Edith. Un placer para mí hablar contigo y además con todas las personas que conectan con tu programa. Daisy Tuzén es una periodista dominicana, trabaja en Telesur, cubre República Dominicana y Haití. Has viajado muchas veces a Haití en todas las circunstancias, incluyendo el último terremoto cuando le vimos contar parte de sus vivencias. Daisy, esto de los estudiantes haitianos, tú que les conoces, has trabajado y has dado cobertura un poco a qué población está en República Dominicana. ¿Qué impacto crees que tendrá esa decisión y si nos puede describir un poco dónde están esos estudiantes, el número de ellos, qué tipo de estudios hacen, un poquito acercarnos a esa realidad? Mira, creo que ha sido un mal manejo de parte de las autoridades dominicanas responder al canciller haitiano y se ha visto, porque por ejemplo son dos temas completamente diferentes, pero se ha visto que ha sido en respuesta a lo que ha dicho el canciller haitiano Claude Joseph, esta acción contra los estudiantes. Bien decía en medio del programa que era algo que tenía que ver directamente con una publicación, con algo que había dicho el embajador haitiano en República Dominicana, pero esto se ha entendido, sobre todo desde el lado haitiano, que es una acción en contra de los estudiantes que nada tienen que ver, por la respuesta del canciller. Y creo que este artículo que mencionaba que sale en la novelista, de que al final República Dominicana y Haití tienen una relación a Twitter, no salió el gobierno dominicano, las autoridades dominicanas explicando las acciones de por qué, las razones de por qué se tomaban estas acciones y se ha interpretado desde el otro lado, incluso desde República Dominicana, como una acción en contra de los estudiantes. Bueno, nosotros desde hace muchísimos años tenemos estudiantes haitianos en República Dominicana que van con el permiso, con la visa de estudiantes, como, bueno, me fui yo a estudiar a España, con todos los documentos requeridos, o sea, no hay gente que está de manera ilegal, que pagan en dólares, porque obviamente son extranjeros. Y entonces, esta comunidad, de hecho, no la vemos ni en manifestaciones, ni la vemos en ninguna problemática. Sin embargo, cuando tú vas a universidades como la Pucamayma, la mayoría de los que estudian medicina en esa área son estudiantes haitianos. Tienen, de hecho, una comunidad, en Santiago yo fui a una reunión, tienen su comunidad de estudiantes, pero gente que no se mete en conflicto, ni del lado dominicano, ni siquiera respondiendo a las acciones que pasan en su país. Porque van a estudiar y muchos se regresan a su país cuando terminan los estudios. Entonces, creo que ha sido un mal manejo de parte de las autoridades, porque todo ha sido base de Twitter. No ha habido una declaración, formar una rueda de prensa para explicar en realidad qué es lo que está pasando. Fébles. Una cosa, quizás, bueno, ya hemos dicho, yo creo que evidentemente República Dominicana tiene todo el derecho de responder y puede responder rompiendo relaciones diplomáticas si quiere. Lo que no se entiende es meter a los estudiantes en ese coro, que no tienen nada que ver. Ahora bien, Daisy, háblame de la situación de Haití. Ustedes reciben reportes, tienen reporteros en la zona. Nosotros estamos muy pendientes, algunas personas en foros de periodistas comunicando. Yo tengo una fotografía, señor director, que he mandado de un edificio. Ese es el hospital que fue, recibió una agresión, una banda armada entró al hospital. Un poquito antes compartí esa fotografía, si es posible ponerla, me pueden decir, si podemos ver esa fotografía. Entró un grupo armado y dicen ellos que iban en busca de alguien que había tenido un conflicto con ellos y que estaban intensivos, golpearon a los médicos, quemaron propiedades del hospital y finalmente el hospital cerró sus puertas. ¿Qué detalles tiene de ese incidente? Y de otros similares que ves que la gente, los profesionales o la gente decente, la está pasando mal. Esto de lo del hospital, o sea, lo que hace es aumentar la crisis social que ya vive Haití. Este grupo armado ya habían secuestrado transportistas de combustible, por ejemplo, al día de ayer se tenían los reportes. Y el ataque al hospital Sagrado Corazón de Miló, que está al norte del país, en la ruta que va hacia la citadel, lo que hace es, digamos, sellar cuál es la violencia que se está viviendo, además de manera que aumenta en el país. Pero no solo eso, Febles también, no sé si vieron esto, hubo un tiroteo en una escuela, esto se reportó el sábado, pero eso se dio el viernes, en una escuela donde la intención, o sea, una banda armada iba con la intención de secuestrar, no, porque además es lo que utilizan, sobre todo para el financiamiento de las propias bandas, el secuestro, y al menos cuatro personas fueron vías entre un estudiante, un profesor. ¿Cómo es? Ajá. Está bien, lo que pasa es que se ve perdido sonido por un momento, pero está bien, puedes continuar. Sí, entonces, bueno, dentro de la escuela, antes de ayer también asesinaron a una chica, venían a celebrar su cumpleaños y cruzaron un grupo armados y le dispararon en medio de la calle, entonces, Haití no es ahora, ha llevado varios años incluso antes del asesinato del presidente, esa identidad viene antes de que asesinaran al presidente, porque recordemos que en febrero de este año era donde él terminaba de manera constitucional el mandato de Jovenel Moïse, él insistió en que le quedaba un año porque asumió un año después de la toma de posesión, donde tenía que asumir, y todo esto creó bastante desazón en el pueblo, en la oposición, ya se había disuelto el parlamento en el 2019, y justo cuando asesinan al presidente Jovenel Moïse, quien tiene que asumir había muerto por COVID dos semanas antes, entonces, de repente hay un escenario como el que tiene dos primeros ministros, que no son primeros ministros, porque una, ya están gobernando por decreto, porque de manera parlamentaria no podía ser porque no había parlamento, y otra, el primer ministro, Claude Jasset, que es el que está ahora como canciller, que fue el que respondió al presidente Luis Abinader, había renunciado antes del asesinato, no, bragaría el Henry, pero al rey Henry no logra asumir, le tocaba asumir justo el día del asesinato al presidente, entonces, en medio de ese vacío político, cuando asesinan a un presidente, que de hecho ya era un presidente que estaba gobernando por decreto, se crea más el vacío, pero la situación ya venía caótica desde el 2018, con todas las manifestaciones antigubernamentales, y la creación de bandas armadas, las bandas armadas no es que son de ahora, de hace unos meses, han incrementado. Las bandas armadas, Daisy, irrumpen en el escenario público internacional ahora, pero yo recuerdo de ti muchos reportajes sobre las bandas armadas, sin los secuestros, y el secuestro de una joven que la hermana reunió dinero para pagar, y posteriormente le dejaron el cadáver. ¿En qué año recuerdas que se comenzó a hablar en Haití de bandas armadas? En el 2018 fue donde, digamos, empezaron todas las manifestaciones antigubernamentales, y una de las razones por las que el pueblo se manifestaba era por las armas ilegales, que hablamos de más de 500 mil, el último reporte que se hizo, y solo 43 mil están registradas, pero la mayoría de esas armas están en manos de las bandas, o sea, la policía no tiene un armamento tan sofisticado, por ejemplo, como lo tienen las bandas armadas. Por eso, el ejército de la policía tuvo que renunciar antes, días después del secuestro de los misioneros, porque no podía, con las bandas armadas no pueden directamente, no tienen el armamento, y obviamente no tienen ejército. Y esto desde el 2018 se viene incrementando. Claro, han tomado bastante poder, porque lo que se decía, según analistas en Haití, era que la mayoría de esas bandas respondían al gobierno, y que era una forma de mantenerlo blindado en el poder, con el asesinato del presidente, es matarse entre sí, porque es el enfrentamiento entre las mismas bandas. Según una investigación que se hizo, hay alrededor de 77 bandas en Haití, pero la más, la que tiene más poder ahora mismo es el G9, que es como el grupo de los nueve en familia, que reúne a los nueve principales cabecillas de todas las gangas, que así le llaman en Haití. Entonces, esa es la que de hecho tiene su propio canal de YouTube. Daisy, voy a ir a la pausa. Ah, tiene su propio canal de YouTube. Bueno, Daisy, eso te iba a preguntar. ...estratégicas del país. Escríbeme esa dirección para mirarlos, pero no le vamos a hacer promoción, obviamente, pero vamos a mirarlos. Yo quiero, por favor, Daisy, que te quedes ahí. Vamos a describir esas bandas. ¿Quiénes son esos jóvenes? ¿Quiénes son esas personas? Yo sé que tú has cruzado por territorios que están dominados por bandas y que, bueno, has grabado, por si acaso pasa algo, que se vea que estás grabando. Me gustaría hablar un poquito sobre la organización de estas y cómo entran en la industria del secuestro. Hacemos la pausa. Estamos regresando, conversando con la periodista Daisy Tuzene. Ella está en Venezuela. Yo estoy aquí, en República Dominicana. Y estamos diciendo la cosa como es. Regresamos de una vez. Gracias por ver el video.